El amor va a desaparecer, ser un destino que el mundo te dio Tú, sufrís al viento, no eres tú, y tú sabes quién la juntará No, no, volveré a ser yo No quiero más que a mí, no quiero más de lo que tú me das It's gonna be the same, it's gonna end the beating of your heart Tú vas a parar No, no, volveré a ser yo No, no, volveré a ser yo 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!